Los dejó en shock. Algo inesperado ocurrió hace no mucho en la Asamblea General de la ONU, cuando el ente sionista celebraba, meses atrás, las críticas de Nayib Bukele a Hamas. No se imaginó que las cosas cambiarían dramáticamente en la última sesión en Naciones Unidas. El tema que se debatía era puntual. Ver si a Palestina se le debía otorgar o no mayor reconocimiento en el organismo. Pero El Salvador, bajo la aprobación de Nayib Bukele, ha votado por el sí. Una decisión que contrasta con la de Estados Unidos o la de la propia Argentina de Milley. ¿El sionismo se las cobrará a Bukele por este mensaje crítico al salvajismo en la franja de Gaza? ¿Qué une a Bukele con Palestina? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Nayib Bukele se ha posicionado audazmente en el escenario global, desafiando las expectativas de aliados y críticos con una decisión audaz que reverberó a lo largo de los pasillos de las Naciones Unidas. Al alinearse con Palestina en una votación crítica, El Salvador, bajo su liderazgo, desafió no solo a Estados Unidos, sino también al sionismo, enviando ondas de choque a través de la diplomacia mundial. En un contexto de tensiones internacionales en escalada, la elección de El Salvador no solo transformó las discusiones diplomáticas, sino que también catapultó a esta nación centroamericana al centro de la tensión global. Esta jugada estratégica provocó un enérgico disgusto en las esferas sionistas, evidenciando las complejidades de los juegos de poder internacional. En una Asamblea General de la ONU cargada de tensión y expectativas, 143 naciones se pronunciaron decididamente a favor de Palestina, votando por otorgarle mayores derechos dentro del foro internacional. Este acto, cargado de simbolismo, marcó un momento definitorio en la política mundial, resaltando la solidaridad creciente hacia la causa palestina. A pesar de no ser miembro pleno, Palestina emergió ese día no como un actor marginal, sino como una entidad central y casi completa, gracias a una resolución que amplificaba su voz, permitiéndole participar más activamente y con mayor relevancia en las discusiones globales. El apoyo de El Salvador a esta resolución llegó en un momento particularmente crítico, justo cuando la ofensiva militar israelí en Gaza había intensificado la crisis, con un devastador saldo de casi 34.000 muertes. La gravedad y la inmediatez de la tragedia resonaron profundamente dentro de las paredes de la ONU, tocando especialmente a la delegación salvadoreña. El giro en la postura de El Salvador contrastaba marcadamente con la de naciones claves como Estados Unidos y Argentina. La potencia norteamericana había bloqueado una iniciativa en el Consejo de Seguridad que hubiera elevado a Palestina a la condición de miembro pleno. Una maniobra que requería al menos nueve votos de los quince posibles y la ausencia de vetos de sus miembros permanentes. La persistencia del veto estadounidense, aunque previsible, dada su estrecha alianza con Israel, subrayó las divisiones y la complejidad de las respuestas internacionales. En contraste, la resolución adoptada por la Asamblea General, si bien no tan revolucionaria como el reconocimiento pleno significaba un avance notable. La resolución enumeraba cambios significativos en el estatus de Palestina, otorgándole un rol más prominente en las reuniones y conferencias internacionales. Esto se traducía en un lugar más destacado en la lista de oradores y una posición preferencial en la asignación de asientos, ambos gestos poderosos de reconocimiento y de su ascendente influencia. En el marco de Naciones Unidas, la resolución no solo concedía derechos ampliados, sino que además recomendaba al Consejo de Seguridad reconsiderar la membresía plena de Palestina. Aunque este camino aún enfrentaba el gran escollo del veto en el Consejo, se reconocía como un paso hacia adelante, marcando un momento de potencial cambio y reconocimiento internacional. La decisión fue reflejo de un mundo claramente dividido, ilustrada por los nueve votos en contra, incluyendo a Estados Unidos e Israel, junto a 25 abstenciones de naciones como Canadá y al Reino Unido. Este panorama mostraba un escenario internacional donde la alianza y posturas se tejen entre lo pragmático y lo ideológico, evidenciando las complejidades de la geopolítica moderna. Indudablemente, la acción de Nayib Bukele no pasó desapercibida en el escenario mundial, marcando un contrapunto con líderes como Joe Biden y Bolo Domínio Zelensky. Este último en particular enfrenta una situación comprensible dado el tráfico destino de su gente en el campo de batalla, mostrando la complejidad de las reacciones internacionales ante decisiones audaces. El voto de El Salvador, liderado por Bukele, resonó como un mensaje inequívoco. Percibido como un líder pragmático y audaz, Bukele utilizó esta oportunidad para reafirmar una posición que hablaba tanto de solidaridad como de una calculada estrategia diplomática, demostrando su habilidad para navegar el complejo entramado de la política global. Este movimiento fue visto por muchos salvadoreños y observadores internacionales como una proclamación de independencia diplomática. Aunque arriesgado, este gesto posicionó a El Salvador no solo como seguidor en la arena internacional, sino como un protagonista con una voz distinta y respetada. En las calles de San Salvador, la decisión despertó un torbellino de orgullo y sorpresa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y análisis, con opiniones que oscilaban entre el apoyo y la crítica. La repercusión de este voto se extendía más allá de la diplomacia, tocando fibras sensibles en el ámbito interno, donde Bukele ya manejaba un equilibrio delicado entre diversas presiones políticas y sociales. La elección de apoyar a Palestina en la Asamblea General no fue solo un acto de política internacional para Bukele, sino también un gesto profundamente personal, anclado en la historia de su familia. El hijo de Armando Bukele, Catán, pertenece a una reconocida familia palestina en El Salvador, cuyos antepasados inmigrantes, a principios del siglo XX, forjaron un nuevo destino y un próspero consorcio empresarial, superando adversidades y prejuicios en su nueva patria. Esta profunda herencia forjó en Nayib Bukele un sólido sentido de identidad y pertenencia. Formado en la Escuela Panamericana, Nayib se desenvolvió en un entorno que valoraba tanto la excelencia académica como la sensibilidad social. Su maestro de primaria, Óscar Picardo, recuerda vívidamente cómo el joven Bukele ya demostraba una fuerte conexión con sus raíces, manifestando su ascendencia palestina con orgullo y convicción. Según relato Picardo a la BBC, Nayib se distinguía ya en su anuario escolar con una declaración poderosa que evidenciaba su identidad. La sangre del estudiante es como la del mártir. La conversión religiosa de la familia Bukele también ha desempeñado un papel esencial en su narrativa, aunque provenientes de un trasfondo cristiano, su padre, Armando, optó por abrazar el islam, convirtiéndose en un referente importante de esta fe en El Salvador. Fundador de cuatro mezquitas, incluida la primera del país y conductor del programa de televisión Aclarando Conceptos, Armando no solo difundió su nueva fe, sino que también inculcó en Nayib valores de tolerancia y diálogo interreligioso. Nayib Bukele, aunque no es prácticamente activo, ha cultivado una conexión espiritual personal que a menudo refleja en su discurso público, mencionando su fe en Jesucristo y utilizando la Biblia en sus intervenciones, en un país donde el catolicismo y el protestantismo son predominantes. Este enfoque subraya su creencia de que la espiritualidad es un vínculo personal con lo divino y que la religión no debe ser un vehículo de división, sino de unión. Así, el respaldo del Salvador a Palestina en la ONU trasciende lo meramente diplomático. Se convierte en la proclamación de un líder que honra sus orígenes y el legado de tenacidad y superación de sus antepasados. Para Nayib Bukele, este gesto no solo representa su compromiso con la justicia y la equidad en la arena internacional, sino que también lleva consigo las esperanzas de su nación y el legado de una familia que, contra toda adversidad, halló en El Salvador un hogar para prosperar y contribuir a un mundo más inclusivo y respetuoso. Con este apoyo a Palestina, Nayib no solo rinde tributo a su herencia, sino que también posiciona a El Salvador como un protagonista con principios firmes y claros en la comunidad global. Este es, insistimos, una clara lección para Estados Unidos y al resto del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Venda Adriana!